24 horas central Red Maule Presentamos 24 horas central Red Maule Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Comenzamos con una insólita situación que se produjo acá en la capital. Fíjese que un servicio de urgencia tuvo que detener sus atenciones. Ello a raíz de la falta de médicos. No hay médicos, estoy intentando comunicarnos con el médico. Este registro se viralizó rápidamente. Hasta que no llegue no podemos llamar a nadie. Vine del Sar de América para acá. Y desde el tribunal de estudiantes allá. Y acá no hay solución. Como enfermera y test no podemos atender a ningún paciente sin el médico. Enfermeras del servicio de alta resolutividad SAR de la Florida en Talca informaban la suspensión temporal de las atenciones debido a que el médico de turno no había llegado. Le venimos a dar la cara como turno pero no tenemos... ¿Cómo dejamos el reclamo si no sabemos el nombre de la persona que no llega a cumplir ese turno? Que tiene a todos los pacientes notados aquí. Molestia que se propagó en la sala de espera entre quienes llevaban cerca de tres horas esperando por una consulta. Una de las usuarias fue la que captó las explicaciones. Que yo haya grabado este video y que se viralice para mí es bueno porque es como exponer la realidad. La realidad de lo que pasa actualmente acá en Talca. Dificultad que se originó en este servicio de urgencias municipal. Cuando el médico que estaba atendiendo no esperó a su colega para hacer el cambio de turno. La Dirección Comunal de Salud tuvo que resolver en tiempo récord apelando a la voluntad de otro facultativo disponible. No teníamos otra alternativa considerando que es domingo a las 12 de la noche. Y como le digo se restableció la atención cerca de la una cuando llegó el otro profesional. Un conflicto que se divulgó a través de redes sociales y que el gremio de los médicos se negó a comentar. La comunidad espera que no vuelva a pasar. Si no va a venir, el protocolo tiene que tener presente que haya otro médico. Si van a faltar a una parte tienes que avisar, como cualquier funcionario. Ausencia está el momento injustificada de este profesional que prestaba servicios mediante boletas de honorarios. Una condición que podría permitir dejar de requerirlo. Aunque la escasez de médicos podría dejar cualquier sanción sin efecto. Su calidad contractual en realidad permite, hay ciertos vacíos que permite finalmente hacer esto. Pero estamos revisando la situación y su continuidad. Decisiones que este martes llegaron hasta el Consejo Comunal, en donde se propuso evaluar el aumento en la dotación de profesionales de este concurrido SAR. Lo que nosotros estamos planteando en esta situación, lo planteamos hoy día en el Consejo Municipal, es que en los turnos de noche, al menos en el SAR de la Florida, que es uno de los SAR que tiene mayor cantidad de atención, cerca de 50, 55 atenciones por noche, más los fines de semana, hayan dos profesionales médicos por turno. Posibles soluciones para un hecho inédito, que nadie espera que se repita en las salas de urgencia de la Salud Municipal de Talca. Un desafío que eventualmente exige mayor compromiso y mejor coordinación para asegurar la presencia de médicos cuando más se necesita. No hay solución de enfermeristas, no podemos atender a ningún paciente sin el médico. Todo pasa en 24 horas. La PDI detuvo al último integrante de una banda que se dedicaba a cometer encerronas en Talca. Actuaron entre junio y julio de este año en distintos lugares de la provincia. El sujeto de 18 años no tenía antecedentes policiales y quedó a disposición de la justicia. Un atochamiento que duró horas ocasionó un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 5 Sur, a la altura del paso a nivel de Bodadía en San Javier. En dirección al norte. En el lugar se vieron involucrados cinco vehículos, tres de ellos camiones. Se investigan las causas del siniestro vial. Inició su segunda sesión del año la Comisión de Libertad Condicional del Poder Judicial en Talca. La instancia, compuesta por seis integrantes, se desarrolla durante esta semana y considera la revisión de las postulaciones de 259 internos de nueve centros penitenciarios. Todo pasa en 24 horas. Cambiamos radicalmente de tema para contarles que ha pasado más de un año desde que vecinos de Parque Zapallar en Curicó vieron cómo sus casas se inundaron a propósito de la salida de un estero. Se está realizando un estudio que va a permitir determinar qué medidas se deben adoptar para que ello no ocurra. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación de estos vecinos? Se lo contamos todos en el siguiente informe. Aquí en la cocina llegó hasta acá, ¿viste? Fija. Todavía tenemos el testimonio de la altura del agua. Ahora llueve y estamos con miedo aún. El 21 de agosto de 2023 es una fecha que los vecinos del Parque Zapallar de Curicó no olvidarán. Recuerdo de una verdadera noche de terror que tuvo en vela a más de 400 familias que en cosa de minutos vieron cómo sus casas quedaban bajo el agua. Esta fue nuestra idea de evacuación. Cuando nosotros nos encontramos que se había desbordado el río todo, nosotros tuvimos que evacuar por esta ventana porque era tanta el agua que había afuera que no podíamos, si abríamos la puerta, iba a entrar mucha agua y nos iba a dejar salir. Opté por tomar mi hijo chico. En ese entonces tenía 12 años él. Con mi esposa salimos con lo opuesto. Documentos, un poco de plata y nos fuimos caminando de noche. Desborde del estero Huayquillo que llevó a una incansable lucha por recuperar el conjunto habitacional. Parte de los destrozos son visibles al día de hoy como las casas deshabitadas y la mitad de la calle principal destruida. Por lo mismo, desde enero de este año se realiza una mesa de trabajo para implementar una solución. En la antigua mesa de trabajo quedó el compromiso que él no iba a dar una respuesta respecto a ver cómo solucionamos el tema del acceso principal que está tal cual el día de la inundación. Mesa que principalmente busca avanzar en un estudio que realiza la Universidad de Chile para obtener una solución eficaz que evite nuevas inundaciones. Dirección ejecutora que realizan desde obras públicas cuyo financiamiento es de más de 100 millones de pesos. Mencionó que desde presidencia sí aprobaron la ejecución del proyecto. O sea, los fondos están sí o sí y ese fue el compromiso del delegado presidencial en esta oportunidad. Vamos a generar el proceso en primera instancia de diseño de proyecto, la licitación respectiva y posteriormente aquello, una vez que se adjudique, va a ser el proceso de licitación. Por ejemplo, los vecinos quieren un enrocado, lo que generaría elevar un muro, puede ser ensanchar el cauce, que es también lo que también a lo mejor podría ser una posible solución. Han hablado algunos de gaviones. La verdad es que como estamos entrando, luego de realizar todo, de recopilar todos los antecedentes técnicos del sector, se está analizando cuál sería la mejor alternativa. Vecinos que este año presentaron una demanda de 38 mil millones de pesos contra la constructora Galilea, acusando negligencia en las obras en una zona de alto riesgo de inundación. Ni siquiera un martillo, un clavo, un maestro, una ayuda humanitaria, ni una máquina, ni una camioneta, absolutamente nada. Aquí pasó esto y arrancó la constructora Galilea. Vía legal que se mantiene en curso, al igual que el estudio, este último podría arrojar resultados para enero de 2025. Mientras tanto, las familias tendrán que vivir por al menos dos años más, con el temor de que el estero vuelva a salirse. Todo pasa en 24 horas. 2% disminuyó en agosto la producción de carne en vara de ganado de bovino respecto al mismo mes del año pasado, informó el INE. Durante el periodo se generaron 614 toneladas. No obstante esa variación, el remate en feria aumentó en 7,2 puntos porcentuales, mostró el mismo informe. Cuatro empresas de la zona desarrollan una gira de negocios a República Dominicana. La visita busca concretar la llegada de los productos a mercados del Caribe, iniciativa que se concretó en el marco del programa Maule Alimenta de Corfo. Tres equipos de la región pasaron a las semifinales de un concurso nacional de innovación que lleva adelante la empresa Samsung. Quedaron entre los 10 conjuntos que optan por uno de los cinco cupos para la gran final. Se trata de Agro Renace y Fect Out del Instituto Politécnico Juan Terrer de Allí de Curicó y Autothinkers del Liceo de Teno, quienes desarrollaron ideas para la agricultura, salud y noticias. Todo pasa en 24 horas. Y a propósito de salud, en el marco del mes en que se busca sensibilizar en relación al cáncer de mama, durante esta jornada se hizo una invitación bastante especial a la comunidad. Estamos hablando de la participación en un zumbatón. Porque fíjese que en Chile todos los días seis mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Esto de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud. Por lo mismo, este viernes, 11 de octubre, de 18 a 20 horas, se llevará a cabo esta actividad en el Estadio Fiscal de Talca. Un zumbatón, cuyo objetivo es concientizar respecto a la importancia de realizar controles anuales a partir de los 40 años. Una iniciativa que tendrá como temática el color rosado y donde se espera una amplia convocatoria por parte de la comunidad. La invitación que se efectuó durante esta jornada y que ya revisamos de inmediato. Nosotros en Salud, este mes, el mes del cáncer de mama, donde hacemos un llamado a informarse, a acompañar a las mujeres, a ayudarlas a que puedan realizarse sus exámenes preventivos, también que tiene que ver con los factores de riesgo que influyen en el cáncer de mama. Efectivamente, es una enfermedad, desgraciadamente, primera causa de muerte en mujeres por causa oncológica, en el país, en nuestra región también. Hacemos este llamado para este viernes, la Zumbatón, para venir y participar y conversar sobre el cáncer de mama, para ojalá prevenir a tiempo. De la salud al deporte, porque jugó anoche en el estadio La Granja, curicó unido frente a Santiago Wanders y sufrieron los hinchas albirrojos. Veamos de inmediato lo que ocurrió en ese encuentro, que comenzó incluso con lluvia, y la verdad es que le llovió sobremojado al elenco local, arbitraje de Matías Quila. ¿Por qué? Porque en el minuto 29, Juan Ignacio Duma abría la cuenta de esta manera, con algún grado de responsabilidad de la defensa de Arquer en este minuto. En este caso, digo, perdón. De hecho, después lo reconoció el entrenador, que los goles de Wanders fueron situaciones concretas. Él no siente que el elenco de Valparaíso haya sido superior a Curicó unido. Viéndolo, porque lo pudimos ver, la verdad es que fue un partido bastante parejo, donde destacó mucho la remontada que logra Curicó unido. Porque en el minuto 43, a falta de un gol, Jorge Gatica se despacha a este golazo. Claro, hay responsabilidad de defensa, pero es un golazo, y logra el 2 a 0 entonces para Santiago Wanders. ¿Por qué? Él patea solo, sin mayor oposición, la coloca de buena manera, pero hay un grado ahí de responsabilidad de la defensa. Pero en la segunda fracción, otro Curicó unido se presentó en la cancha, paró la lluvia, fue bastante breve, y la verdad es que llegaron los goles del local. ¿Quién lo empata? Primero, lo descuenta en el minuto 52 a través de Cristian Bustamante. Hay error también de la defensa Caturra, que Bustamante aprovecha para convertir el tanto del descuento para los torteros. Y en dos minutos después, en el 54, Felipe Ortiz, que había ingresado a la segunda fracción, logra el empate, también con un golazo. ¿Por qué era importante el empate? Porque había igualado también a Unión San Felipe, que está en la parte baja de la tabla. Si perdía a Curicó unido, quedaba colista absoluto. Claro, con la igualdad, logra entonces quedar penúltimo. La diferencia de gol le favorece, tiene el mismo puntaje que Unión San Felipe, pero la diferencia de gol le favorece, y por eso esta penúltima falta de dos fechas. En la penúltima, de hecho, va a jugar este domingo a las 3 de la tarde, frente a Santiago Morning, de visita. Así que va a ser un partido importante. Una final más, han dicho los mismos jugadores y el cuerpo técnico. También se ha publicado el resto de la fecha de la primera vez, y se ha informado que el domingo a las 3 de la tarde, Rangers va a recibir a Deportes La Serena, al actual campeón de primera vez, jugando de local su último encuentro en el estadio fiscal de Talca. Tenemos reacciones de parte de los protagonistas después de este empate valioso para Curicó unido. 24 horas, Deportes. El partido pasado igual, dije que iba a ser un gol y gracias a Dios se dio, ahora nuevamente. No, contento, contento por ayudar al equipo, más que nada por eso, por el equipo, contento. Yo creo que todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos está pasando, juega también en un momento, porque, bueno, desgraciadamente nos falta esa calma, esa tranquilidad para el último pase, pero hubo también situaciones abajo del arco que creo que en otro momento entran, y bueno, estamos padeciendo de eso, y lo más importante es seguir bancando este grupo, seguir bancando lo que hacemos, estamos convencidos por el camino, y bueno, nos quedan dos finales, hay que seguir trabajando. Un nuevo portal de postgrados estrenó la Universidad Católica del Maule. El lanzamiento forma parte de una estrategia que busca potenciar el desarrollo de diplomados, magísteres y doctorados. Un ciclo de cine está llevando a cabo el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. En ese marco, mañana se exhibirá la película Funny Games. Con entrada liberada, será a las 7 de la tarde en el Teatro Abate Molina. En una línea similar, en el marco de la Philips 2024, mañana el Centro de Extensión de la UCM en Talca abrirá sus puertas a los alumnos de Séptimo Básico a Cuarto Medio. Lo hará con la película Muertes y Maravillas. El film se exhibirá a las 11 horas. Todo pasa en 24 horas. Nos vamos y al despedirnos queremos dejarlos con imágenes de las charlas gratuitas para emprendedoras que dictó la Defensoría del Contribuyente junto al FOSIS. Ello para apoyar la formalización de los negocios, especialmente de estas emprendedoras. Imágenes que nos llegaron y que queremos compartir con ustedes. Que tengan un buen descanso, una buena noche. Será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.